¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es miércoles, día 5 de noviembre, si no me equivoco. Ya sabéis que como todos los miércoles, esta noche a las 10 de la noche hora española, toco un nuevo directo de preguntas y respuestas, que si sois de otro sitio, con meteros en Google rápidamente, de otra región horaria me refiero, al meteros en Google rápidamente podéis calcular las horas que hay de diferencia y sacar un poquito a qué hora sería, porque luego en los comentarios siempre me preguntáis ¿Y qué horas es? No sé dónde. Y muchas veces no lo sé. Así que Google es tu amigo. Pero bueno, dicho esto, os animo a si os apetece estar un ratito conmigo en un directo más de preguntas y respuestas, pues no dudéis en hacerlo. Y de hecho, poquito después de que se suba este vídeo, empezaremos el directo. Así que estaros muy atentos, que igual estéis viendo este vídeo y ya hemos empezado. ¿Quién sabe? No me enrollo más, vamos directamente a comentar las noticias de hoy, que son muy interesantes. Así pues, empecemos en primer lugar comentando un poquito sobre Destiny, y es que en este caso tenemos que hacer referencia a una noticia que posiblemente muchos de vosotros ya os imaginabais incluso antes casi del lanzamiento de este título, o bien ya hace unas cuantas semanas. Se trata en este caso de que la secuela de Destiny, de momento llamada Destiny 2, que ya veremos si tiene otro nombre, posiblemente sea así, parece ser que ya está bajo desarrollo, es decir, ya está siendo desarrollada de forma oficial, de hecho lo han confirmado los desarrolladores, y como digo, es algo que nos habíamos imaginado que iba a suceder, teniendo en cuenta que a día de hoy todos los nuevos videojuegos y nuevas IPs que aparecen en el mercado, que tienen éxito, pues hay que aprovechar siempre ese tirón y van a tener nuevas entregas, por lo que Destiny no va a ser menos, obviamente. Es muy pronto para hablar sobre cuándo va a ser a la venta, porque han empezado muy recientemente a desarrollarlo, pero simplemente deciros eso, que pronto sabremos más noticias posiblemente del desarrollo de este videojuego, y si os ha gustado Destiny, pues tendréis una continuación, por supuesto. Sigamos ahora con otra noticia que posiblemente muchos de vosotros llevabais ya tiempo deseando escuchar, en este caso se trata de algo que tiene que ver con Bethesda y con su franquicia conocida como Fallout, y es que ya os he comentado en diferentes gaming news hace mucho tiempo, ya os dije que había rumores, se suponía que estaba en desarrollo Fallout 4, que supuestamente iba a estar ambientado en la zona de Boston, en Estados Unidos, bueno, no ha habido muchas noticias desde entonces, lo único que sí que nos ha interesado y que salió recientemente, es que parece ser que Bethesda ha registrado de forma oficial el nombre conocido como Fallout Shadow of Boston, no sabemos exactamente si tendrá que ver con la cuarta entrega de Fallout, pero podemos suponer que va a ser efectivamente Fallout 4, o al menos la continuación o la siguiente entrega, ya me tenéis un poquito por donde voy. Bueno, no hay imágenes, no hay trailers, no hay absolutamente nada, simplemente lo que os estoy comentando, pero posiblemente muchos de vosotros estaréis deseando saber más de este videojuego, así que ojalá, ojalá pronto nos den nuevos detalles, porque no sabemos ni cuándo va a salir, ni para qué plataformas va a salir, no sabemos nada, no hemos visto nada de este título aún. Sigámosla comentando un poquito sobre GTA V, y es que en este caso tenemos que hacer referencia a un nuevo anuncio que han realizado recientemente los desarrolladores, Rockstar han dado la campanada, y a pesar de que ya sabíamos que este videojuego iba a salir para PlayStation 4 y Xbox One, que de hecho su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, y para ordenador también, por supuesto, ahora lo comentaré. Esa no es la gran noticia, que ya la sabíamos hace mucho, por supuesto, sino que la gran noticia en este caso es que estas nuevas versiones incluirán un modo conocido como modo en primera persona, el cual nos permitirá disfrutar este videojuego en primera persona, básicamente lo que dice. Puede parecer una gilipollez, pero desde luego que os animo a que echéis un vistazo al video que tenéis en pantalla y que también os dejaré en la descripción, porque desde luego que merece la pena. Recordad que el lanzamiento de este título para PlayStation 4 y Xbox One es el día 18 de noviembre, a la vuelta de la esquina, y para ordenador saldrá un poquito más tarde, el día 27 de enero, si mal no recuerdo. Continuemos ahora comentando también un poquito sobre Far Cry 4, otro título que también está a la vuelta de la esquina, de hecho sale el mismo día que GTA V para PlayStation 4 y para Xbox One, en este caso se trata del día 18 de noviembre, ahora os comentaré las plataformas y demás, pero antes de nada, lo que quería comentar y la noticia en sí es que es lo que tenéis en pantalla, es el tráiler que ha salido recientemente de este videojuego, no es el tráiler definitivo, que posiblemente saldrá a lo largo de la semana que viene o finales de esta, no lo sé, la verdad, pero poco quedará ya para que salga ese tráiler definitivo, sino que en este caso nos ha mostrado un nuevo vídeo de unos dos minutos y medio aproximadamente, en el cual nos dan más información sobre la historia de este videojuego que tiene muy buena pinta, la verdad. En fin, os lo dejo en la descripción para que le echéis un vistazo y como os he dicho, sale a la venta el día 18 de noviembre para PlayStation 3, 360, PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y ya por último, para acabar, también tenemos que hacer una pequeña referencia, en este caso, a Bioshock Infinite y a su edición completa, y es que como veis en pantalla, por fin tenemos el tráiler de lanzamiento de esta edición, que para aquellos que no lo sepáis, la edición completa de Bioshock Infinite incluirá el videojuego, por supuesto, el DLC conocido como Class in the Clouds, que son una serie de mini pruebas, por así decirlo, y también por último incluirá los dos episodios de Panteón Marino, Burial at Sea, como queráis llamarlo, que son muy recomendables. Si no habéis jugado hasta la fecha Bioshock Infinite y en cambio os encantaron tanto Bioshock 1 como Bioshock 2, no dudéis en haceros con este videojuego, teniendo en cuenta especialmente esta edición completa, que seguro que abaratará un poquito los costes. La fecha de lanzamiento de esta edición está prevista para el día 4 de noviembre en Estados Unidos, y un poquito después el día 7 de noviembre en el resto del mundo, y saldrá para PlayStation 3, 360 y ordenador, tanto en formato físico como en formato digital. Y en fin, hasta aquí está Gaming News, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por haberlo visto, espero veros si tenéis tiempo y os apetece, por supuesto, en el directo de preguntas y respuestas, y nada más. Seguid felices y nos vemos.